Hola, hoy vamos a hacer algo diferente, vamos a hablar con la gente y vamos a preguntarles acerca de algo que vemos casi todas las noches Sí, la luna ¿Están seguros que esa sombra viene de donde ustedes creen que viene? Voy a preguntar a algunas personas acerca de las fases de la luna ¿Qué es lo que ocasiona la sombra de las fases de la luna? Y vamos a ver sus respuestas La sombra que está en la luna, ¿de quién es? ¿Qué es la forma? La Tierra La Tierra Ok, si la Tierra, puedes sugerir eso porque es una forma circular, ¿no? ¿Y cómo explicas esto? La posición del sol No sé ¿Cómo se creó el sol? Creo que es a ver con el sol ¿Crees que es la Tierra el sol? ¿Es la Tierra el sol o no? No, es la sombra del sol No, es la sombra del sol No, es la sombra del sol Es la sombra del sol, sí No, es la sombra del sol No, es la sombra del sol No, es la sombra del sol Sí, la Tierra debería ser un cubo ¿Qué es el sol? Esa pelota blanca, la luna y la cabeza de la señora la Tierra Vemos que en la luna nueva no podemos ver nada de la luna ¿Por qué? Porque la cara de la Tierra, que está representada por el cabello de la señora, está de noche Y le da la espalda completamente a la luna Así que no hay manera de que la veamos Lo que empieza a cambiar en el cuarto creciente y en las demás fases ¿Ven? Las fases de la luna nada tienen que ver con la sombra de la Tierra Por eso es que podemos ver a la luna a veces durante el día Pero va a haber un momento en el que la Tierra va a estar entre la luna y el sol, ¿o no? Claro A eso se le llama eclipse lunar Pero no lo tenemos a cada rato Porque la mayor parte del tiempo, la órbita de la luna está inclinada algo de 5 grados Con respecto a la órbita de la Tierra Y para que haya eclipse lunar La luna y la Tierra deben estar alineados de alguna manera Bueno, gracias por ver este video Espero que les haya servido de algo y se hayan entretenido Si quieren ver más videos interesantes como este Pueden hacer clic en el siguiente enlace Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!